Oh, I'm a Root Boy Killer, straight from the ghetto. Ando con todos los locos, van a todos por mí, loco. Que de la orden, salgan del matorral y pon el orden. Esto y esto va a florear, vamos a un concepto. Hay que rociar el antídoto de los insectos. You wanna fuck with me, joder con todo el toro. Long time in this game, pa' directo al hoyo. No son Root Boy. La tarde al cantar y ya que las niñas van a confiar. No son Root Boy. Prenden hasta los explotar y huelenme la dificultad. Yo nunca me tengo que esconder. La calle a mi sopa, tu fuiste creado, pa'. Ahora muchos quieren correr. Tú estás valienteo, pa'. En la orilla todo se hogar. Desde Borinquen, dentro y fuera, Estados Unidos. Haciendo ruido, entró John Jay, el distinguido, shit. Si es que se ubique el que critique, que mastique, ya te explique. Que en esta casa hay poder y tique. Mi alto voltaje, te rompe los huesos. Mi alta potencia, te vuelan los sesos. No es que ganen la batalla, es ganar la guerra. No es que estén en un viaje, es con los pies en la tierra. No trates de inventar, este campo está minado. Se dio el junte que tanto habían esperado. Cuando abro un fuego siempre se me va la mano, hermano. Evita problemas y vete sano, deje de estar mamando. Suave teando popo, engancha en los guantes y suelta en los topo. Ser real ya me ha convertido en el capo. Oye, sapo, te voy a dar con el amante guapo. Cierra la boca o vas a sentir la broca. El sinfónico, yo, J&D y Randy no tan loca. He's got White Lion Records. No son rude boy. Tratate al contrario, que a la ambilla van a conspirar. No son rude boy. Rándino a tardos explotar, igual en la dificultad. La mica me tengo que esconder. La calle a mi sopa, tu fuiste creado pa. Ahora muchos quieren correr. En la orilla tosse hogan. Do you wanna fuck with me or on topo el toro? In English, I just speak of it. Fuck, fuck, fuck in mind. Do you wanna fuck with me or this color de moro? I'm a real king, real killer. Papacacho. Somos maestros de esta escuela, te damos una pela. Te damos candela, te hacemos caravela. No salgas de Guatemala, metirse guata peor. Recuerden que el que ríe último, ríeme gol. Cada mañana, en mi bolsillo siempre hay la noche molesto. Porque he subido de la noche a la mañana. Hay municiones, pa' llegar a los millones. Pero no traten de hacer de tripas corazones. Yo te rocho, tu te vuelves un ocho. A ti la nena te pichea y a mi me da el . Yo a ti te meto los mochi. Por guasón te va a crecer la nariz como un pinocho. Y aunque vengas con corillo, cuchillo a jalar gatillo. No pagarás mi brillo, no me lleguen los tobillos. Te esparracho, te humillo, te arrodillo. Quédense en su carril y no hagan cortes pastelillos. No son rude boy. Sinfólico, el diabólico. No son rude boy. Trata de al cantarillo que la andilla van a conspirar. No son rude boy. Randy no está a los explotar. Igualenme la dificultad. Nunca me tengo que esconder. La calle a miso, pa'. Tu fuiste creado, pa'. Ahora muchos quieren correr. No aguantan malianteo, pa'. El de orillas todo se hogar. Yeah, nigga. Randy no está loca. Young Motherfucker J, el supremo lírico asesino. Sinfónico, el diabólico. La MAS, la máxima autoridad suprema. White Lion Records. You wanna fuck with me? Jodeco los del morro, nigga. You know how it is, nigga. Sinfónico.